Incomparable eres tú Cada vez que me siento, algo pasa en mí Tú cambias mis pensamientos A pensar en tu paz En un lugar de tranquilidad No hay nada que me separe De lo que tú me das Un amor sin final Tú eres mi espiral Mi camino, mi sentido Tú eres mi espiral Mi camino, mi sentido Incomparable eres tú Cada vez que me siento, algo pasa en mí Tú cambias mis pensamientos A pensar en tu paz En un lugar de tranquilidad No hay nada que me separe Que lo que tú me das Un amor sin final Tú eres mi espiral Tú eres mi espiral Mi camino, mi sentido Tú eres mi espiral Mi camino, mi sentido Tú eres mi espiral Que adorbe un universo Mi camino, mi sentido Mi sentido Tú eres mi espiral Tú eres mi espiral Mi camino, mi sentido Mi sentido Amor 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 Gracias.